El doctor Francisco Cadena, presidente del SEACES, estuvo en la Universidad Técnica de Manaví como parte de las visitas programadas a las universidades y escuelas politécnicas del país, en las que se busca recabar información sobre la situación y requerimientos de estos centros educativos. En esta ocasión pudo dialogar con el rector de nuestra alma mater, ingeniero Vicente Vélez, y a la vez conocer el cumplimiento del plan de mejoras de la Universidad Técnica de Manaví de cara a su recategorización. Quería conocer las inquietudes que tienen las autoridades de aquí, cómo han avanzado los procesos que tenemos en marcha, los procesos de evaluación de las carreras. En definitiva me interesa saber también cómo están avanzando las universidades, cómo se están preparando, y qué es lo que podemos aportar nosotros como consejo desde el punto de vista de fortalecer el aseguramiento de la calidad. Yo veo mejor preocupación, mejor elaboración, mejor preparación de las universidades para este sistema. De hecho, la evaluación de las carreras de medicina, de odontología, de enfermería, está dando cuenta de cómo estamos mejorando. La visita de Francisco Cadena a la Universidad Técnica de Manaví, le permitió conocer los avances logrados en una serie de aspectos, entre los que destacan la investigación y la infraestructura. Para lograr estos objetivos, se han invertido importantes recursos en nuevos edificios, y se ha incorporado a la plantilla docente, experimentados investigadores con grado PhD. Yo veo con mucho agrado un sinceramiento del poder saber cuáles son las fortalezas, pero también cuáles son estas debilidades, y de enfrentarlas con interés. Yo veo una decisión generalizada de que las cosas tienen que mejorar, y que se emprenden en caminos que van a poder fortalecer esas debilidades. Yo creo que en el futuro las universidades de Manaví van a ir mejorando de manera continua. La Universidad Técnica de Manaví se encuentra trabajando intensamente en la implementación de una serie de mejoras para enfrentar con éxito el proceso de recategorización que se efectuará en el 2017. En la propuesta del SEACES se establecen las siguientes ponderaciones. Academia 36%, estudiantes 12%, investigación 21%, organización 8%, recursos e infraestructura 20% y vinculación 3%. Gracias.